jhehehehe Hijos bueno, falta no nos botaron a mi con este rank de temporada ho так right VDIF Hay un eyr post عند, para decíli Así va Llego Llego un buchito, suelto equipo Si, los blancos No, no, ellos no tienen potero Puedes apagarería, acaba de sacar la pelota Con uno de mía, con otro Llego un buchito No, no, no No, no, no No, no, no Te bajo las patas Yo no sabe ni como pasa ese tema No, yo no sabe ni como pasa ese tema Darío La verdad es La verdad es Que ve que le pega con Cuanta calidad Que belleza Se dan al fútbol esta clase de goles Mira, mira Arrenca nuevamente el partido Uno a ciro Pues chito Lo que tienen que hacer es Ponerme delantero titular Y dejar con los dignas de defensa Se marca la falta Terribe No, pero es loco Tú, güey, vende defensa Un robo ahí jugando defensa O sea, el problema que juega mejor defensa Es el delantero La cagó Aguanta, la mierda la banda No, pero acá va a matar No, no, no Voy a para abajo, vale Voy a para abajo A un eni para arriba A un intento, vale ¿Hm? No, no 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 No Ahí Eso es un negro teñido Me rompe la voz vierna M Es que hay uno solo, man Es que no va a dejar a defender más gente, loco Claro, me importa, me importa aún Espera, voy Bueno Bueno Venga Chico, lo tenés en ultradefensiva Niño Vamos, vamos, me quiero Fran, brother, andas al frente, salen, no salen, no salen, no salen, no salen, no salen, no salen Dale para atrás, dale para atrás, cálmate Oh my God, bro, ese pase era para mí, man Disparo, disparo, disparo Bueno, bueno No sabe, pero ese tipo entró muy fácil, bro No hay nada Esto me vuelve un partido 6-4, 6-3 No, no, mi gente se me ha enfriado con el cante de atrás Vamos, rojo, please Jajaja 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 Bueno, me voy a ir al entonces, loco, esta gente es tan de pinga Vamos a ir Jajaja 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 Veo la maquina esta floja la defensa en serio Y esta de pinga Ponga esa defensa en defensa No haga otra Aja La ofensiva Ofensiva Chile Bueno Vamos No Bueno Vamos Bueno Vamos Pero cálmese Cálmate Pero cálmese Estamos jugando el trago Segundo paro Segundo paro En serio Fran tiene que estar atento aquí Por lo que veo Juegue el balon de vuelta Y ahora se va a ganar No 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 Y ahora Yo se la tirara del por arriba y salio esa mienta No Me estoy juntando la espalda al tipo No O Bueno No, mírame Dos afuera Buenas, no No, no No, no No, no No, no Lo jugamos ¡Mmm! Mira, wey. Vamos, jueguen bien, jueguen bien. Dos. ¡No! ¡No! Julio, ven. Julio, ven. Julio, ven. Vamos, jueguen bien. Que no terminen nada, que lo rechazaron fuertemente. Muy bien. A jugar al fútbol con la Marcos. Andi, Carroll. ¿No? No, 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 no. A jugar al equipo. Capi, síguela Qué bolazo, qué bolazo Bueno, bueno Yo le dejo el palo y buena primera Yo voy paí de nuevo, yo no sé qué ¿A ti no te vas a besar ese loco? No, mira, te voy a decir, cuando juegamos contra el equipo de Silubeta Es la tira para palo al portero El problema es que es difícil hacer, porque no sé qué tenga Yo no sé si voy a tirar ahora Vamos, vamos, concentrase, concentrase en el partido Lo que es la que tengo El segundo palo de nuevo, Cere, tengan cuidado Ay, Dios mío Me la pillan, cálmese Bueno No la vea, no la vea Térgale ahí con triángulo Segundo palo, bueno Ah, venga ¿Cuánta clara o? No, no, venga Taigan, te hiciste muy Que si ibas a jugar a la tira, te hiciste muy grande, creo Estás un poquito lento ahora No, 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 no Mira lo solo, mira lo solo ahí Ah, no, mira No, mira, mira Mira lo nuevo ahí Buena yo Frank, Dios mío Hello Hello De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Es que él no me está viendo, man Es que él está jugando No, chicos, yo entiendo por qué él está jugando mal Él no juega así Y van caro De nuevo, de nuevo Buena Vamos, rápido Cuidado Cuidado Tienes amarillas, ten cuidado Buena, Frank Capi, 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 capi No puedes hacer eso Tienes que abrirte, man Lleva un rato ahí al lado mío Me está moviendo Bueno Vamos Vamos Bueno Mira 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 Matrao No Mira Si puede ser una Matrao La pelota que se escapa por el costado Cuidado Frank, la primera Ustedes quieren salir jugando Ustedes se piensan en Barcelona o no? Ok Rápido te demoraste Vamo, vamo Por qué tocan tan pa atrás Vamo Pero mírame, bro Atrás, atrás Mano, juegan conmigo Sele, venga Oye, penal, penal Oye, Acer, estaba de pinga Oye, Ghost Me echaste penal, Acer Y la ovación es generalizada No, buena Capio, no Bueno, no Mijo Ustedes están viendo el juego más adelantado que yo, creo No, no, no Es que ustedes están viendo el juego más adelantado que yo, man Ustedes hablan las cosas y no han pasado todo bien ¿Y? ¿Y? Ya, pal no había entrado No, no No sé No sé si es que yo tengo delay o no sé qué es esto Es que uno, jugador mío celebra ante meter con el loco del Lewandowski, loco Este celebra ante que el Lewandowski Me están achiscando los espacios, no puede ser Siempre ha pasado, loco, eso es así O la banda, a la banda Capi, capi No, es que viral Mira, no ha abusado, man No, ese partido es No, si se mete, creo, el gol 5-1, loco, pero es un juego, ¿cuánto tiene la mano? Ajá Ven, no, no, no Lo milita pidiendo, no también No tengo ningún servicio ¿fin cordón? Vjejje No cobran nadie, loco, pon travelzelo El hemisque es un juego sacado, ya 5-1, loco, gol Damn-ba Porque hay un gol ese fantasma de gón Y oído No, me dija al tri Vamos Arriba, arriba, rápido Vamos No, pero bruno,urno, salen con X, man buena buena victoria 7 tiros 3 goles 6 tiros 1 solo soy una bestia 7 tiros 3 goles 7 tiros 3 goles 7 tiros 3 goles 5 tiros 3 goles 6 tiros 3 goles 6 tiros 3 goles 6 tiros 3 goles 6 tiros 3 goles